Número 5 Material Franela 100% poliéster, gruesa y duradera Acapatoio con capuccio unicornio 3D con capuccio glia capato hiper bambini unicornio sono cusiti sul capuccio con corno di unicornio Oreggie, occhi e riniere, i bambini indossano cuesta vez tesara un piccolo unicornio super carino C con acento grave una tazca su entrambi y lati per mantenere la mano calda Con una cintura invita per protegere ituo i bambini d'alfredo Lavable a mano Albornoz con capuccio de unicornio 3D con capuccio las albornoces de unicornio Para niños están cosidas a la capuccio con cuerno de unicornio Orejas, ojos y crines Los niños que usen esta túnica serán un pequeño unicornio super lindo Hay un bolsillo en ambos lados para mantener la mano caliente Con un cinturón en la cintura para proteger a tus hijos del frío Franela 1 Número 4 Este albornoz de franela suave, cálido y cómodo para animales es adecuado tanto para niños como para bebés y niñas de 1 a 7 años Patrón de dibujos animados para que elijas, creemos que a tu bebé le encantará usarlo Dale a tu bebé un look adorable y moderno Franela Estilo del cuello, redondo Manga larga Mangas largas, hasta la rodilla Este albornoz tiene un buen grosor pero no demasiado Después de tomar un baño, perfecto para usar este albornoz suave, cálido y acogedor para mantenerse caliente El albornoz tiene un cinturón en la cintura que se puede apretar Número 3 Me ha encantado Es más bonito que en las fotos Es súper suave y caliente Mi hija está encantada La talla es la misma que la que compraría en tienda Y el envío ha venido rápido Volvería a comprarlo Bata muy lograda con una relación sepe interesante Nuestra hija mide 107 centímetros y pesa 17 kilos Le compramos el tallaje de 6 a 7 Y le quedará bien mínimo este año y siguiente Recomendable Número 2 Es una bata muy cómoda Y muy suave Es calentita y ligera No pesa nada A mi hija de 7 años la ha encantado He comprado la talla 9 10 y la queda bien un poco amplia Pero teniendo en cuenta que es para estar X casa es perfecta Número 1 Muy buena calidad Muy suave Quizás una pega es que solo tiene un botón en el cuello Y solo con el cinturón se abre Pero por lo demás perfecto La capucha con pelo y todo muy majo Es una pasada Es muy suave y se nota que abriga Los colores son preciosos No tengo queja Os la recomiendo Eso sí Es una bata de estar por casa No un albornoz ¡Suscríbete al canal!